¡Suscríbete al canal! ¡Ya veo! ¿Y el tuyo, Ruka? No puedes decir el oso. Adivino. ¿Es el león? ¡Ah, ah! ¿El perro? ¡Ah, ah! ¡Ya sé! ¡La tortuga! Nuna es mi mejor amiga. Pero creo que nunca he tenido un animal favorito. Mmm. Bueno, quizás es momento de descubrir si tu animal favorito está en el mar. ¡Oh! ¡Qué buena idea! ¿Será un pulpo? ¡O un cangrejo! ¡Ya sé! ¡Un dinosaurio! ¡No lo sé, Lynn! Pero... ¡Allá voy! ¡En busca de mi animal favorito! ¡No lo sé! Lynn es revoltosa, hace muchas travesuras. Sueña con viajar junto a Ruka y Nuna. Ruka, Ruka. Suena la caracola. Ruka y Nuna. Viajan por las olas. Este reino submarino. Misterioso. Es de fútbol el guardián. ¡Más poderoso! Ruka, Ruka. Suena la caracola. Ruka y Nuna. Viajan por las olas. Ruka y Nuna. Los fantásticos viajes de Ruka. ¡Wee! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Bien, Nuna! ¡Grabando! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! Aquí estamos en busca de un animal muy especial. ¿Será un cangrejo? ¡Ouch! ¡No creo que sea buena idea! ¿Qué tal un pez? ¿Qué clase de peces son ustedes? Son anchoas. ¿Quién dijo eso? ¡Anchoas! ¡Anchoitas! ¡Hola! ¿Qué te ocurre? ¿Quién eres? Un pingüino. Uno muy tonto, despistado y glotón. No digas eso. Yo soy Ruca y ella es Nuna. ¿Podemos ayudarte? ¿Dónde está tu colonia? Estaba anidando entre las rocas. Cuando mi estómago hizo... Yo me dije, si voy al mar por solo una anchoita, estaré de vuelta así de rápido. ¿Y entonces? ¿Varias anchoitas después? Me perdí. Y dejé a mis huevos solos en el nido. ¡Pingüino malo! ¡Pingüino malo! Ya, tranquilo. No creemos que seas malo. Pero sí un glotón, ¿verdad? ¡Soy el peor pingüino de todo el océano! ¿Es broma? Apuesto a que eres muy veloz. Créeme que Nuna sabe de esto. Es la tortuga más veloz del océano. Bueno, también puedo nadar con la cabeza dentro y fuera del agua. Tu pico también ha de ser muy veloz para pescar. Y con esos colores pareces vestido para una fiesta. ¿Lo crees? Bueno, algunos somos elegantes por naturaleza. Y nuestro plumaje es muy fino. ¡Y suavecito! ¡Eres un pingüino de Humboldt! ¡Has de ser el favorito del guardián del mar! ¡Guau! Bueno, no sé si el favorito. Pero sí es cierto que su corriente nos lleva a casa, nos mantiene unidos y nos trae alimento. ¿Y por qué no le pides ayuda? ¡Ah, ah! Es que no puedo hacerlo solo. ¡Necesito más pingüinos! ¡Un momento! ¡Atención! ¿Están listos para hacer pingüinos? ¡Sí! Si esto funciona, Humboldt responderá a nuestro llamado. Pero... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El baile de pingüino, por supuesto. ¡Sí! ¡Niak, niak! Pingüino, abre tus alas. ¡Muévelas bien! Vamos marcando el ritmo. Y una, y dos, y tres. Y una, y dos, y tres. Dos pasos adelante. Dos brincos hacia atrás. Sacude todo el cuerpo. Del pico hasta los pies. Dos pasos adelante. Dos brincos hacia atrás. Sacude todo el cuerpo. Del pico hasta los pies. No entiendo cómo este baile podrá llamar a Humboldt. Solo no se detengan. Y vamos otra vez. Dos pasos adelante. Dos brincos hacia atrás. Sacude todo el cuerpo. Del pico hasta los pies. Al guardián del mar, queremos invitar. Y con su corriente que nos saque a bailar. Pingüinos de Humboldt. ¡Vamos a bailar! Y ahora, relájense. Déjense llevar por la corriente. ¡Sí! ¡Guau! ¿Qué sucedió? ¿Dónde está la corriente fría? Quizás Humboldt no pudo irnos. No funcionó. No funcionó. No tiene caso. Mis poñuelos. Oye, cálmate. Debe haber algo que podamos hacer. ¿Se nos habrá olvidado algo? ¡Claro! ¿Qué otra cosa hacen los pingüinos para invocar a Humboldt? ¡Piensa! Hmm. ¡Eso es! Humboldt solo vendrá si... ¡Volamos! Pero si los pingüinos no pueden volar. Bajo el agua, flotar y dejarte llevar es como volar. Intentémoslo una vez más. ¡Vamos a volar! Al guardián del mar, queremos invitar. Y con su corriente que nos saque a bailar. ¡Tum, tum, tum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pingüinos de Humboldt volando bajo el mar! ¡Tum, tum, tum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pingüinos de Humboldt volando bajo el mar! Luna, ¿lo sientes? ¡Estamos volando! Sí, parece que esta vez dará resultado. ¡No cierren las alas, pingüinos! ¡Vuelen! ¡Vuelen! ¡Oh! ¡Ya se siente el agua fría! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Es la corriente de Humboldt! ¡Nos llevará a casa! ¡Funcionó! ¡Yupi! ¡Funcionó! ¡Sí! ¡Ya son de los nuestros! ¡Mis polluelos! ¡Allá voy! ¡Estás de vuelta, Plotoncito! ¡Mis pequeñines! ¡Están bien! ¡Por supuesto que están bien! ¿Y quiénes son tus amigos? ¡Soy Ruca y Luna! ¡Hola! ¡Un gusto conocerla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Los llamaremos Ruca y Luna! ¡Como nuestros nuevos amigos! ¡Qué buena idea! ¡Gracias! ¡Qué gran honor! Bueno, Luna, creo que ya descubrí a mi animal favorito. Entonces, misión cumplida. ¡Volvamos a casa! ¡Oh! ¡Ruca! ¡Volviste! ¿Ya sabes cuál es tu animal favorito? ¡Oh! ¡Sí! ¡Míralo por ti misma! ¡Oh! ¡Oh! ¡El pingüino de Humboldt es un hermoso animal! Es veloz, vuela bajo el agua, es elegante y el mejor bailarín. ¡Nos enseñó el baile del pingüino! ¿Quieren intentarlo? ¡Oh, pingüino, abre tus alas! ¡Muévelas bien! ¡Vamos marcando el ritmo! ¡Y una, y dos, y tres! ¡Eso es, Lynn! ¡Lo haces muy bien! ¡Dos pasos adelante! ¡Dos brincos hacia atrás! ¡Sacude todo el cuerpo! ¡Y el pico hasta los pies! ¡Uno, dos, y tres! ¡Al guardián del mar! ¡Queremos invitar! ¡Y con su corriente que nos saque a bailar! ¡Tum, tum, tum! ¡Bum, pum, pum! ¡Pingüinos de Humboldt volando bajo el mar! ¡Me gusta mucho! ¡Yo también quiero elegir al pingüino! ¡Bueno, a todos nos encanta el pingüino! ¡Tum, tum, tum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pingüinos de Humboldt volando bajo el mar! ¡zilla! ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¡Dum! ¡Tum! ¡Gracias! ¡Gracias!